Tienen una persona de... ¡Mierda! Es un abrir y cerrar de ojos el que puede... Porque no estamos exentos, podemos ser nosotros también... ¿Viste que es un milisegundo, una fracción de segundo? El mismo peor que vos tenés adentro provocándote Vos andás tranquilo por la vida y la sociedad te provoca Por ejemplo, vos estás en el Banco Provincia Pa' cobrar Haciendo la cola Y por el rabillo del ojo La ves venir Es una preguntita de la jubilación, si me permite Es una preguntita, son minutitos Lo que pasa es que no puedo con las piernas Y te en plenitud le toque cambiar Y guardame esa panzana Y nadie interviene En forma serpenteante y perpendicular Esperando que suceda el milagro de que ese cartel compuesto de dos números Uno caja y otro turno haga pim pum Y entonces poder avanzar para llegar a nuestro objetivo Porque si bien, tal vez no tengamos que cambiar el plenitud Todos queremos llegar de un plano a casa Porque un pete es un derecho de competición ¿Vos no la trataste, si? ¿No? No, si no O sea, ya que la vida ya se te rompaba Y deja de mierda Acá la cora, la cora Porque vos querés provocar en nosotros Que también le salga el Santiago Bobadloff que tiene adentro Que le salga el Feynman que tiene adentro Porque te están provocando El que trae el perro a cagar a la vereda de tu casa ¿Conocen un perro que caga en su vereda? Yo lo conozco el puto perro que lo saquen y caga en su vereda Todos los perros cagan en la vereda del otro Y el perro es el animal tan inteligente Una mierda de inteligente el perro Porque podría decirle Che, mirá, tiene la vereda recién baldeada Hacen un baño, me traes a cagar acá La vieja que le da de comer a las palomas en tu vereda Abajo de tu balcón Porque sabe que en su balcón se le llena de mierda El que para el auto en segunda fila pone la baliza Y vos decís, guá Baja a comprar un agua, un chico y un faso No El tipo para en segunda fila y se baja a hacer un traje a medida Mirá, te entré calor, te entré calor Con esta gente Entonces vos puteás y puteás en 20 idiomas Y acá tenemos que cambiar un poco en los insultos Porque todos los insultos nuestros son muy misóginos, muy machistas Todo al clítoris de la hermana, de la abuela, de la vaca Yo propongo que todos inventemos puteadas más creativas Listo de filmar Porque lo que viene ahora Bueno Adrián y Viviana En la batalla cultural esta noche Y esta batalla cultural Hacen falta Camboyán O sea, hace falta Napoleón Porque viene brava la batalla cultural Bueno, pero hay que darla Si no la das es peor Acá no se puede rendir nadie El problema es ese Uno se ha mal acostumbrado en los últimos 12 años Los 12 años anteriores A que el mundo nos parecía de una manera Pero el mundo habitualmente es de esta manera Así que hay que pelear para volver Seguramente Y hay que con los escudos, con lo que fuera, ¿no? En el buen sentido, por supuesto, ¿no? Con las mejores armas, ¿no Vivi? La venimos perdiendo por bolear, además O sea, que tenemos que ir replanteando las armas A ver cómo seguimos esto, ¿no? Sí, sí, sí Y esta gente de M, ¿no? Claro, la gente de M María, Mercedes, Mario, ¿no? Y alguien más, ¿no? Margarita Margarita María Eugenia María Eugenia Son todas las gentes, son todos los nombres Y Mau también, Mau, ¿no? Miau Claro El doble M ¿Vos sabés cómo le dicen en japonés a Mau? ¿Cómo se dice en japonés, Mau? No Te quito tu voto Ajá, muy bien Eso no lo tenías No, no, en serio No estamos en contacto con la comunidad japonesa de Tokugawa Yo si no te le podía decir Te la debo, ¿no? Pero no, yo me acordé bien Porque si no Te la debo, ¿verdad? O eso Esos cosas de los jesuitas, ¿cómo se llamaban? Bueno, no importa No sé cómo es Las piedras Exactamente No, cómo se llama Estamos en manos de gente ignorante Así es Pero lo importante, Adrián y Vivi Es que Ustedes van a hacer muchos y muchos shows ¿Saben por qué, no? Porque parece que la gente en el siglo XXI Va a vivir 200 años ¿Sí? Ustedes van a decir ¿Cuántos shows van a poder hacer? Si la gente viva a vivir 200 años Ustedes van a tener que hacer un show con 240 Para tener la experiencia Me hubiera aburrido vivir 200 años ¿Quién quiere vivir 200 años con este gobierno? ¿No? Sin la jubilación, los medicamentos Sin jubilación Ah, sí Me encanta Va a ser complicado vivir 200 años Es complicado llegar a los 60, te digo ya ¿Cómo le ha pasado esta noche de olivos? Mucha calidez Mucha calidez, mucha bondad en la gente Mucha necesidad de expresarse Y bueno, vos lo viviste también como espectador El show es un poco más que un show de humor Es un encuentro entre gente Para hacer una especie de catarsis colectiva Y tratar de resistir con humor Sí, sí, sí Y esto tiene respuesta en cada uno de los lugares De los barrios, de las ciudades donde van, ¿no? Sí, sí Tienen la misma acogida, la misma respuesta, ¿no? Esta cosa de juntarse para que no estamos solos Claro, mucha gente se encuentra Y como dice Bibi La gente está sola Hay mucha gente que está sola Que es una pareja O una persona sola O dos amigos Que no saben quiénes son Los compañeros O los que piensan Y bueno, lo que les pasa a los mismos Vienen y se ríen mucho Por suerte con el show Las mujeres disfrutan mucho la parte de Bibi Supongo que más que los hombres Pero bueno, se los pueden evidenciar Sí, es eso ¿Cuántos años de pareja? De laboral, por supuesto Laborando juntos, dos Dos ¿Dos? Sí Con los cursos más Pero con el show Cuatro ¿Qué tiene Bibi Para haber sido elegida Tu compañera en el show? Haciendo dos palabras Que tiene primero un humor Que es parecido al mío Tiene una cosa Que ella logra Que cambia Tiene un factor sorpresa muy grande Ella, por ejemplo Parece estar hablando de una cosa Y está hablando de otra Parece que está hablando de sexo Pero no Está hablando de política ¿Puede que está hablando de política? No Está hablando de sexo Ambivalente Incluso de la sorpresa Me encanta Por eso está acá La misma pregunta Pero al revés Bibi Respecto a Adrián ¿Cómo lo vivís? El hecho de compartir un escenario Una tarima junto a él Es importante Para mí es un maestro El humor Me enseñó los recursos Me enseñó a escribir Humor Porque yo lo hacía más sintética Es espontáneo Y él me enseñó Así que trabajar con ella Es seguro Está bien Y pasan cosas raras Por supuesto que sí Y como bien señalaste Esto no termina acá Va a seguir Y ya tienen el nuevo espectáculo En Capital Donde bueno Podés mencionar Donde, cómo Con el nuevo título Que has mencionado Y todo Vienen por todo El título nuevo Vienen por todo Más gente de M Más gente de M Más gente de M Recargado Deme recargado Estamos todos los segundos Sábados de mes En el Café Monserrat San José 524 En Capital También ahora Salimos medio Unas giritas Vamos a hacer Vamos a hacer En Plata En Septiembre Vamos a hacer Mar del Plata En Septiembre En Octubre Vamos para la provincia De Santa Fe Todavía no tenemos Bien claro dónde Pero vamos a estar Por la provincia De Santa Fe Haciendo un título El Gira Y siempre Sí, ahora la semana Que viene Estamos en Los Chisperos En San Desebre En San Calvo Así que bueno Predicando con el humor En este momento Sí señor Y esto antes De las elecciones Después de las elecciones Obviamente que van a seguir Pero quiero decir No, pero me refiero a esto ¿Se modificará un poco El alma El texto De acuerdo a lo que ocurra En Octubre O no necesariamente Siempre Ah, bien Bien, bien La semana que viene Es distinto Ah, bien, bien Bueno Bueno Adrián y Vivi Muchas gracias Por compartir este ratito Con nosotros Y bueno Lo último no es pregunta Si quieren o desean Agregar alguna cosita Con todo gusto Eh, ¿qué podemos hacer? Comenzamos bárbaro La verdad que Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver Y que sea antes del 19 Por favor Sí, rápido Muchas gracias